Renuevo mi alma, meditando, profundizo sobre lo importante, evalúo las razones de mi misión, pienso en mi centro, elijo lo esencial, saboreo con entrega plena los designios del presente, ahora sé que podemos detenernos, ahora sé que podemos respirar, para dar sentido al regalo de la vida, para agradecer lo que tenemos, para valorar la calma, la convivencia, el diálogo, la escucha y la reflexión. Somos solas a distancia, pero almas en plena comunión, nos cuidamos los unos a los otros, hemos cambiado un universo superior, hay un bello gran misterio en la humildad, en sentirnos pequeños, limitados y pobres, cuidamos la fortaleza de esta realidad, para llenarnos de amor y volar en libertad. Ahora hay una música en el horizonte, para renacer las notas de las emociones, para reiniciar las convicciones, de evidencias de solidaridad, ecología y paz, con pasión desde muy dentro, para ser un ser de verdad, dando respuesta al viento, de fuerza, optimismo y autenticidad. ¡Gracias!